Técnicos, Tigre con 9, Tigre con 9, el centro va a venir para el área, atención la pelota que viene arriba, el cabezazo Donati que la baja, Colman, 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 la metió Colman, Taco, Niela y está Rubén, gol, 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 de Rosario Central, Marco Rubén, la noche ideal en arroyito para Marco, apareció para tocar sutilmente, para vestirse de héroe, el canalla por naturaleza, canalla de raíz, desata el grito sagrado, una multitud lo entona, lo gana Central en el final, dramático partido, Central, puntaje ideal en el campeonato de Marco Rubén, Central 2, Tigre 1. El comentarista podrá decir que no juega un buen partido, pero el goleador es así, tanto buscar, tanto buscar, bien por Colman, hay que ver la posición del jugador de Central cuando parte el pase de Colman, hay alguien que la toca en el camino, antes de que Rubén defina, ahí está Colman, el taco de Niel y Rubén, revés del pie derecho, sensacional la definición del capitán, el regreso a rollito del número 9 sobre el final, después de tanto buscarlo, con desprolijidades, empujado por la gente, le inclinó la cancha, con dos hombres más, es una caldera esto, créanme que se mueve la cabina, gana Central sobre el final, merecido de tanto buscarlo, no jugó un buen partido el equipo del Chocho Caudet, pero está dos a uno arriba en el marcador. Señores, se terminó el partido, se terminó el partido, ha ganado Rosario Central, impresionante, el cierre del partido, explota la cancha, el falo se va fastidioso, se va fastidioso también, Itabel señores, atención, Itabel, ojo con Ceballos, Itabel encaró al árbitro, le dijo algo, y se va Itabel corriendo también ahora para otro lado, lo voy a seguir porque está muy fastidioso, todos contra Ceballos, ha ganado Rosario Central en un partido distinto, en una noche picante, en una noche caliente, aquí en Arroyito, en la cancha de Central. Al faro le dice, miráme a los ojos, le dice al faro a Ceballos, miráme a los ojos. ¿Qué pasa Gustavo? ¿Por qué le decís que te miran los ojos? Vení, vení. ¿Por qué le decís a Ceballos? Le preguntan al reloj. El enojo de los jugadores y del cuerpo técnico de Tigre, el pedido de explicaciones para Ceballos. No pareció exagerado. Un minuto más, quizá un minuto menos, no cambia la ecuación. ¿Cuál es el reproche Gustavo? Vení, Gustavo, Gustavo, Gustavo. No quería hablar al faro ahora. Bueno, es lógico, está bien. Decir una barbaridad ahora no tendría sentido, lo cierto. Puedo decir algo después de lo que se pueda arrepentir, ¿no? Ganó el triunfo de Central sobre el final. La gente cumplió un rol fundamental para un equipo que no siempre dio respuestas futbolísticas dentro del campo de juego. El ingreso de Niel, el gol de Marco Ruben, la categoría de capitán para poner las cifras definitivas del triunfo de Central esta noche en Arroyito. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!